En Estados Unidos, Donald Trump anuncia su estrategia sobre el acuerdo nuclear con Irán. Varios medios hacen hincapié en que el mandatario podría no certificar esta vez el pacto según sus fuentes del gobierno. Si Trump determina rechazar el convenio, el Congreso tendrá un plazo de 60 días para decidir si Estados Unidos restablece las sanciones. El gobierno iraní aseguró que tomarán medidas las correspondientes si se pone fin a este acuerdo. La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, insistió en que el bloque tiene el interés, la responsabilidad y la obligación de mantener el pacto. Desde Moscú señalan que Irán tiene derecho a abandonarlo si se establecen nuevas sanciones. Afirman que el convenio es efectivo y que todas las partes tienen que cumplirlo. La ONU ha verificado en múltiples ocasiones que la República Islámica está cumpliendo con su parte del trato. Sin embargo, Trump asegura que Teherán no viola el acuerdo, sino el espíritu del pacto. El documento fue firmado en el año 2015 por seis potencias y Teherán estipula que la República Islámica limitará su potencial nuclear a cambio del levantamiento de las restricciones. Y para profundizar en este asunto, hemos contactado con el politólogo Eduardo Luque Guerrero, a quien vamos a ver ya en directo con nosotros. Aquí está Eduardo, muchas gracias por atendernos. Queremos comenzar sabiendo a qué se refiere Estados Unidos cuando asegura que Irán no cumple con el espíritu del pacto. Pues en la práctica no lo sabe absolutamente nadie, porque es una operación tan abstracta que realmente lo que parece que realmente está buscando una excusa para cambiar el tratado más a favor de Estados Unidos o sencillamente, que es lo más probable, saltarse y anular el tratado. Como no tiene ninguna excusa válida, real, objetiva, puesto que incluso la Unión Europea y la ONU han validado que Irán está cumpliendo estrictamente el acuerdo que se firmó con Estados Unidos, el gobierno Trump lo que decide es inventarse una excusa tan ambigua como cumplir o no cumplir el espíritu de un tratado y así poder renunciar a él o intentar renegociarlo en una situación de fuerza más a favor de Estados Unidos y de Israel, que es el objetivo final. O sea, usted se decanta más a que se renegocie este pacto nuclear antes de que Estados Unidos lo abandone por completo. Es posible un paso intermedio. El objetivo de Estados Unidos es abandonar el pacto, lo cual desembocaría una situación política internacional absolutamente enloquecida, ¿no? En cuanto a que cualquier país podría un presidente firmar acuerdos con un segundo país, acuerdos bilaterales, incluso con negociadores y con personalidades internacionales que hagan de intermediario y el siguiente presidente anular el pacto anterior, ¿no? Lo cual dejaría la cuestión de la legalidad internacional directamente destruida. Aquí el problema es otro. El problema es de que Irán está alcanzando una gran preponderancia internacional, sobre todo tras la guerra en Siria. Es una potencia regional muy importante ya en el tablero internacional e Israel no puede permitirlo. Y a través de Estados Unidos está intentando, Israel está intentando bloquear este acuerdo y volver a la situación anterior. de enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán, ¿no? Detrás de todo esto está Teherán, ahí está, perdón, está Israel, que es la que no quiere realmente que Teherán normalice sus relaciones internacionales. Sí, es muy difícil de prever cuál será el paso siguiente que tomará Donald Trump. Muchas gracias, Eduardo, por haber estado con nosotros.